Hola, nuestros equipos se llaman Unido por el verdadero cambio ambiental y nuestro proyecto es Reciclando para mejorar la situación económica en nuestra comunidad. Somos de la institución educativa Jorge Chávez Zamorán de Piura, Perú. Hola, mi nombre es Felicita Milagros Domínguez Sancajima y curso el quinto año de educación secundaria. Hola, mi nombre es Lady Guadalupe Navarro Mendoza y curso el quinto año de secundaria. Hola, mi nombre es María Milagros Domínguez de Axtahuanga y curso el quinto año de educación secundaria. Hola, mi nombre es Renzo Exusguerza Semochi y curso el quinto año de secundaria. Hola, mi nombre es Juan Orlando Alzamora Bricceño, soy profesor de la institución educativa Jorge Chávez en el área de matemática. Siendo observadores de la problemática en el ámbito ambiental, como en el ámbito de pobreza, sabemos que estamos en situaciones graves en el tema de las problemáticas antes mencionadas, pero tenemos el conocimiento de que el cambio lo hacemos nosotros. De ahí nace nuestra iniciativa para con la sociedad con el fin de erradicar la pobreza teniendo el apoyo de entes en el tema ambiental. El aprendizaje que estamos consiguiendo es que antes nuestra institución educativa se encontraba sucia y ahora con nuestro proyecto en marcha llegamos a tener un lugar más limpio y tenemos un ingreso económico vendiendo nuestros residuos sólidos. Por ello, es que este proyecto ayuda a erradicar la pobreza y amenorar la contaminación ambiental. La misión de este proyecto es concientizar a los alumnos de nuestra institución educativa y proyectarnos hacia nuestra comunidad. Enseñarles la importancia de una cultura ambiental, despertar en ellos una conciencia ecológica, buscando oportunidades de desarrollo, tanto para nuestra institución educativa y la comunidad. Mediante esta microempresa, hemos conocido la importancia de lo que es el reciclaje y las ventajas que podemos obtener, generando ingresos económicos y ayudando a reducir la pobreza infantil, dándoles la luz para que puedan tener un buen estilo de vida y más que todo tengan derecho a una buena educación. Y, por lo que nos vemos, nos vemos en el próximo video.